Queremos señalar las fuerzas revolucionarias de Colombia y el movimiento popular siguen comprometidas con la paz de su país y con la paz regional, con la paz en la región. Así ha sido ratificado ayer por los voceros, altos voceros de las fuerzas revolucionarias y populares. Ayer se celebró un plebiscito trascendental para la historia de Colombia. Un plebiscito que es uno de los capítulos dentro del proceso que hoy vive Colombia para lograr su paz. Queremos señalar que esa lucha por conquistar la paz ha sufrido un traspié, pero en nada significa una derrota para el movimiento de las fuerzas revolucionarias patrióticas, antiimperialistas, bolivarianas comprometidas con la unidad latinoamericana y caribeña. los grandes monopolios de la comunicación, del sistema imperialista a través de la guerra propagandística, a través de toda la campaña guerrerista, anti-bolivariana, incluso anti-chavista, tenemos que señalarlo así, lograron influenciar en un sector del electorado. llama la atención el alto porcentaje de abstención, 65%, más del 65% lo que nos conlleva a pensar la poca participación que hoy tiene el pueblo colombiano en todo lo que significa la política de su país, un hecho como este de esta magnitud del plebiscito. Sin embargo, de estos resultados de ayer, el Partido Comunista de Venezuela quiere señalar lo siguiente. Primero, en la mayoría de los departamentos de Colombia ganó el sí, principalmente en los departamentos que han sido asediados y afectados directamente por el conflicto armado por la guerra, en las zonas rurales, donde los campesinos que son directamente las víctimas o las víctimas directas del conflicto armado son las que padecen el día a día del conflicto armado. Votaron por el sí. En todas esas regiones, en el Chocó, en Miraflores, en Silvia, se ganó por más del 70%. Él no ganó en las grandes ciudades, en las grandes ciudades colombianas que por supuesto son las más pobladas, perdón, que son las más pobladas, y donde allí se impuso la guerra mediática, donde allí se impuso toda esa campaña satanizadora del proceso de paz, de los acuerdos de La Habana, toda una campaña impulsada por el imperialismo norteamericano, que es el responsable directo de esa guerra que se vive en Colombia, a través de, impulsada a través de la oligarquía y la burguesía, donde hoy los terratenientes, los terratenientes, los dueños de tierra en Colombia, pretenden mantener, pretenden mantener la política guerrerista. y el primer exponente de esa oligarquía es Uribe Vélez. El primer exponente de esa política del imperialismo norteamericano guerrerista es Uribe Vélez en Colombia, el mismo que impulsó, que creó las autodefensas colombianas, el paramilitarismo, que ha dejado millones de desplazados en toda Colombia, a lo interno de Colombia. Y por supuesto, sabemos, solamente en Venezuela se habla de más de 5 millones de colombianos en nuestro país desplazados, que han torpedeado en cada uno de los momentos procesos de paz que ha vivido el hermano pueblo colombiano. Recordemos lo que ocurrió con la Unión Patriótica. Se habla entre 3.000 y 5.000 asesinados. Candidatos presidenciales, dos de ellos, alcaldes, concejales, diputados, dirigentes sindicales, dirigentes obreros, dirigentes estudiantiles. Una masacre contra el pueblo colombiano. Y esa ha sido la conducta de la oligarquía. El Partido Comunista de Venezuela hoy hace un llamado al hermano pueblo colombiano, bolivariano, antiimperialista, a elevar los niveles de organización, de movilización. Son las masas hoy en Colombia las que van a definir el futuro del pueblo colombiano. Y sabemos que ese pueblo colombiano comprometido con la paz, comprometido con la unidad latinoamericana y caribeña, comprometido con el pensamiento de Bolívar, será en definitiva el que tendrá la victoria, vencerá estas políticas guerreristas del imperialismo norteamericano, de la burguesía y de la oligarquía. Desde el Partido Comunista de Venezuela estaremos haciendo todos los esfuerzos por una campaña para lograr avances en ese sentido, para lograr que el hermano pueblo de Colombia en definitiva logre la paz definitiva y duradera que se ha propuesto. Gracias. 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 Gracias.